¡Oh, fondo de bikini! ¿Por qué tienes hoy un aspecto tan primitivo? ¡Esto Burger Kangre Burger quiere devorarme! ¡Esto Burger Kangre Burger quiere devorarme! ¡Ha desaparecido! ¡Una pesadilla! ¡Esto Burger Kangre! ¡Estoy super listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto품 tiene un plástico! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora hay un desperdicio menos en fondo de bikini! ¡Coge ese papel! ¡Estoy listo para ser un superhéroe! ¡Ten cuidado! ¡No durará demasiado! ¡Ahora hay un desperdicio! ¡Un volante robot! ¡Lástima! ¡Adoro los robots! ¡Ten ámbago! ¡Prepárate para la acción de superhéroes! ¡Sí! ¡Paraos para la derrota! ¡Ha caído! ¡Hurra! ¡Cariño, eres un salvavidas! ¡Espera un momento! ¡No eres un actor! ¡Eres un robot! ¡Esta Burger King de Burger quiere devorarme! ¡Burger King de Burger es primitiva! ¡No hay que pensar en la gente que es un hombre! ¡Lo siento, espátula primitiva! ¡Pero estás en serio! ¡Pero primitivo! ¡Rubo a Imaginalandia contigo! ¡Ya desaparecido! ¡Como una pesadilla! ¡Un plan con robot! ¡Lástima! ¡Adoro los robots! ¡Estoy listo! ¡Esta Burger King de Burger quiere devorarme! ¡Ha desaparecido! ¡Una pesadilla! ¡Ajá! ¡Una página! ¡Cójela! ¡Y no Imaginalandia contigo! ¡Así a los trabajadores que han inventado en la comunidad de kinestad de Mateo! ¡Ajá! 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 ¡Ha! ¡No! 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 ¡Esta Burger-Cangreburger quiere devorarme! ¡Ah, sí! ¡Súper cargado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ha desaparecido! ¡Como una pesadilla! ¡Lo siento, espátula primitiva! ¡Pero estás en medio! ¡Estoy listo para ser un superhéroe! ¡Ten cuidado! ¡No durará demasiado! ¡Argeo primitivo! ¡Voy la finalancia contigo! ¡Ha desaparecido! ¡Como un pesadillo! ¡Ajá! ¡Una página! ¡Cógela! ¡Sinferma! ¡Gracias! ¡Sinferma! ¡Bien! ¡Sinferma! 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 ¡Pero vas a desdocinar! ¡Sinferma! ¡Ajá! ¡Una página! ¡Cógela! ¡Lo cierto, espátula primitiva! ¡Pero estás en medio! ¡Esta Burger Cangre Burger quiere devorarme! ¡Burger Cangre Burger Prometiva! ¿Y pensar que la gente antes comía eso? ¡Para el ámbago! ¡Prepárate para la gente superhéroe! ¡Suscríbete! ¡ pytanie, gracias! ¡Ah, sí, supercargado! ¡Ajá, una página! ¡Cógela! ¡Ah! 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 ¡Ha desaparecido! ¡Porque una pesadilla! ¡Esta Burger-Cangreburger quiere devorarme! ¡Fuerza, frío y cribo! ¡Ah! 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 ¡Cangreburger Primitiva! ¡No pensé que la gente antes comía eso! ¡Esta Burger-Cangreburger quiere devorarme! ¡Vuelvo a Imaginalandia contigo! ¡Ha desaparecido! ¡Como una pesadilla! ¡Coltero Primitivo! ¡Lo siento, espátula Primitiva! ¡Pero estás en medio! ¡Vuelvo a Imaginalandia contigo! ¡Vuelvo a Adonado! Lo siento, espátula primitiva, pero estás en medio. ¡Ja, ja, ja!